Son las 2 de la mañana y miren cuánta gente te venden de todo. La feria de madrugada es una locura y para gastar los reales, mira, la gente aquí no duerme. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a cazar ofertas de madrugada. Sí, así como lo escuchan, me desperté a las 2 de la mañana para conseguir los mejores precios. Estamos en la feria de madrugada más popular de Sao Paulo, Brasil, y hoy vengo dispuesta a todo, ¿oíste? Mira, es que no hay quien se me atraviese, voy a competir hasta con los mejores revendedores de todo Brasil para encontrar los mejores precios. Así que vamos a ver cuántos reales nos ahorramos. Esto que están a punto de ver, que sepan que sucede todos los días, no creo que esto es un evento especial, de que una vez al mes, no, no, no. Todos los días la feria de madrugada está a partir de las 2 de la mañana y esto sucede, te explico un poquito, porque la mayoría son vendedores que están en las calles, no son las tiendas como tal. Entonces sale más barato porque ellos no están pagando alquiler al estar en la calle. Claro que una que otra tienda sí abre sus puertas. Algunos puestos tienen vendedores muy amigables, mira, muy coquetos él. Nos entendemos, hablamos en perras. No sabría decirte qué tan largo es este lugar porque no le veo fin, pero mira, más de un kilómetro claramente es y aquí llegan autobuses diarios con gente de todas partes de Brasil que vienen específicamente a comprar, se surten y los revenden. Ahí están los reales, bebé. El que no tiene plata, a veces porque no se mueve. No, esto de aquí es trabajo de calle, ya aquí todo. Todo cada puesto tiene un dueño, aquí se paga la calle, se paga la luz. Si vienen los policías tenemos que salir de una porque si no esto nos quita la mercadería. Yo ahorita soy yo trabajadora, ella es mi patrona, ella manda a fabricar. La mayoría trabaja aquí todo fabricado. ¿Y se ponen aquí todos los días? Todos los días, pero como te digo, como ya los dueños de la calle ellos saben a qué ellos tienen, se hablan con el gobierno, saben qué momento van a venir a hacer su rutina, o sea, los policías. Entonces ya nos tenemos, hay días que ellos dicen no, no vengan y no venimos. Tipo, mañana seguro esto no va a estar. Esta calle, porque es por calle, no es de todo lado, no, porque el brazo es demasiado grande. Es por cada calle, a veces no es así. Chama, pero tú sabes que yo soy chismosísimo. ¿Cómo viste? Y acabo de conocer a una muchacha que diría a mi abuela lengua suelta. Me contó, pero fue todo el secretito. Me dijo que no le grabara la cara y por supuesto no se le grabó porque bueno, hay secretos mañosos. Muchacho, espectacular, mi alma. Aquí yo me voy a comprar el outfit para ir para los TikTok award. Claro que sí, chica, ve. Dando brillo. Mira, cuando yo me ponga eso, nadie, nadie va a saber que yo vine a una feria de madrugada a cazar ofertas. Nadie lo va a saber, te lo aseguro. Te voy a preguntar cuánto cuesta. Cuesta 40 reales, que eso sería menos de 10 dólares todo el outfit. Espectacular, espectacular. Definitivamente una cosa impresionante. Y miren que no les miento, ya he visto pasar fácil como 5 o 6 camiones, autobuses grandes que traen gente para que vengan a comprar. Es una locura esta calle. Y como uno sale bien temprano, claramente uno sale sin comer y sin bañarse, mijo, pero eso ya es otro tema. Aquí te puedes comprar tu cafecito, mira, tu desayuno para que te comas alguito y sigas comprando, para que desayunes, pues. Hay más outfits nocturnos, mira, para que te pongas bien bellaca, para irte para la fiesta, espectacular. Por aquí están que si los vestiditos, sabes, cómodos, frescos, para que se te oree el joyo, chama, divinísimo. Pero mira, eso no tiene precio, oíste, entonces si no tiene precio usted empieza a regatear, usted, mira, poseída por el espíritu del regateo. No te dejes engañar, oíste, porque yo sé cosas, yo he visto cosas. Y por la fecha en la que estamos grabando esto, obviamente ya empezaron a vender el outfit mamalón brilloso para el carnaval. Chamo, mira, qué loco, una locura, debe de ser el carnaval aquí en Brasil, obvio, obvio tengo que regresar algún día cuando me alcance el billuyo para el carnaval. Mira, aquí vi un conjuntito que me gustó, ¿viste? ¿40? ¿Y lo tienes en naranja, así? Sí, tengo naranja. Ok, 40 reales. Me gusta este color, talla pequeña. ¿Tiene? Talla única. Talla única, oh. Ok, a ver, y es chiquito. A ver, es que hay que verificar. Ah, se hace forma. Ok, uno naranja. Mira, me lo estaban dando en 45 al principio, ¿viste? Le bajé 5 reales. Me compro menos un agua con eso. De a litro y medio, que sepa. Voy bien, ¿viste? He adquirido experiencias a lo largo de los años. Ay, mira, te ponen hasta tu tarjetica. Siento en el fondo de mi corazón que me dio caro. Que a otra gente como que, ya saben, que manejan el portugués y así le da más barato. Pero como a mí me vio así, como que hablando en españolcito, me jodí, me jodí. Pero aquí tengo mi vuelto. ¡Obrigada! Esta es la feria oficial de madrugada. Mira, él claramente lo dice. Pero es abre a partir de las 4 de la mañana. O sea, en un ratito. Entonces como que primero empieza el movimiento aquí. Y van abriendo. Luego a las 4 de la mañana. Luego hay otros que abren a las 6. Luego otros que abren a las 8. Y esta vaina casi que 24 horas, mija. Si usted quiere gastar real, usted puede venir aquí. No se preocupe. Aquí a cualquier hora del día le van a recibir su realito. Chama, ya tenemos la primera compra. Pero mira, no hay que dejarnos ir, ¿oíste? Hay que controlarnos. Autocontrol. Autocontrol. Respira profundo. Aquí no vamos a gastar más de 50 dólares. Te lo digo, ¿oíste? No. No. No, bebé. No. Cálmate, cálmate. Yo sé que se ve bonito. Pero espérate, hay que ser inteligente. Selecciona tus compras. Porque te apuesto que la mitad de lo que tú agarras, tú no lo necesitas, ¿oíste? Contrólate, hermana, por favor. Cuando vaya para el carnaval no diré nada. Pero habrá señales. Nada voy a decir. Pero voy a aparecer así en el Instagram. Con gorra, con antifaz, con alitas y todo. Voy a salir así. Te puedes encontrar cositas como de a 10 reales. Que esos serían como 2 dólares. Pero eso está riesgoso, hermana. Está riesgoso. Usted no puede bailar mucho con eso. Porque puede salir un pezón a relucir por ahí. Puede salir así como que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? No queremos eso, ¿verdad? Aquí va nuestra segunda compra. Vean estos pantalones. 3 por 100. O sea, 3 por 20 dólares. No está mal. Y la tela se siente buena, ¿oíste? O sea, porque yo le veo hasta la costura, las cosas. Yo soy mañosa para comprar. Estas son las cosas... Es lino. Sí, es lino. Sí. Ah, mira, me dice que es lino. Pero de largo. Mira, aquí me están sacando los colores que tienen del short. O sea, el short está aún más barato porque tiene menos tela, claramente. Son 5. Son 5 piezas por 100 reales. Nada malo, ¿oíste? O sea, está entonces aquí como de a 3 dólares. 3.50 más o menos cada short. Chacha, buenísimo. Este es talla mediana. Mira, a ver, vamos a verificar la talla. Talla mediana, claro que sí. Se siente chiquito, ¿verdad? Ay, Chama, es que estoy muy buena, mucha nalga. Ajá, entonces sería 55, todo. Las dos. Ok. Está bien. Mira, aquí hay 60. Acá está. Aquí tengo una bolsa, aquí entra. Está bien. Sí. Ok, muchas gracias. Mira, Chama, este... No me funcionó del todo. Ay, Chama, la policía. A mí me dijeron que esto era ilegal. ¿Y yo y qué? Esa no era yo, esa no era yo, esa no era yo. Pero mira, no había de mi talla porque sabes que estoy como... Ay, la música. Vámonos unos cortos comerciales, ahorita regresamos. No me vayan a desmonetizar porque hay música. Mira, nada más me llevo uno y uno. No pude agarrar la promoción de 5x10 o de 3x10 porque mira, de mi talla nada más había como de un color. Entonces, no importa. Algo es algo. Estamos acá con Wilson, que es de Ecuador. Wilson, ¿qué vendes aquí? Aquí vendo ahorita, pero ahora estoy vendiendo macaquinhos. Es como... ¿Qué es macaquinhos? ¿Cómo se podría decir? ¿Vestidos? Un vestido, pero con short, por debajo. Ah, ya, ya, ya. Y un conjunto. Ok. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Brasil? Prácticamente estoy como unos tres años, más o menos. ¡Órale! Tienes tres años y mira, el macaquinhos. Me encantó, me encantó. Me encantó yo, con una semana en Estados Unidos. Y que... Ay, ya, ya entendí. Chamo, está bonito. ¿Y esto en cuánto lo vende? Esto estamos dejando en 40 en atacados. ¡Oh! Ah, mira, te voy a explicar qué es el atacado. El atacado no es que te vas a asustar y vas a empezar... No, así no es que te ataques. El atacado es como al mayoreo, ¿no? Por mayor, más o menos. Ajá, ¿y a partir de cuántas? De seis, ¿no? De diez. Bueno, yo hago a partir de diez ya bajo el precio. Así una o dos piezas ya como que te sale a 45. Ok. Wilson no se anda con juegos. Wilson sabe de negocios. Si no le compras diez, no te baja el precio, ¿viste? Que sepas. Mira, pero yo quiero uno. ¿Me lo vas a dejar en 40? No, 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 eso vale, pues. No, por ser usted, te puedo hacer un presente. No, es mentira, te lo pago, te lo pago completo. El color preto, el negro. Yo creo que este me queda bueno. Miren la gente que va con esos carritos. Es que no les miento. Obviamente mucha gente es comerciante, revendedores, vienen aquí a surtirse. Y es por eso que traen sus carritos gigantes. Muy cerraditos, ¿ok? Usted no le va a ver que entre por ahí nada porque si me dicen que sí, mira, te ahuevoneas, te roban. Es como en todo lugar, bello. Uno tiene que estar alerta con sus cosas. Guardes el teléfono, guardes el dinero, nada. Está ahí así como yo, con una cámara en la calle. Así que si tú estás así, la verdad es que se siente bastante amigable porque hay mucha gente. Encontré un puestito que tiene unos toxitos chamas bien bonitos. Ve esto, ve. Espectacular. Está como un peligroso, ¿viste? Tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado que te quede bien apretadito. Y esto está bellísimo. Como me dice que los precios van como entre 25 reales, 28 reales. Eso sería, ya va. Sería como 5 dólares, más o menos. No está mal, no está mal, ¿ok? También bonito. Y te diré que la tela está, se siente gruesa. Estás al punto que yo no me la pondría. Fanta aquí en Brasil con estos bellos 30, 34 grados que hacen aquí. Porque como es tela gruesa, mira, eso me va a picar y me va a desesperar en dos segundos. Pero me lo compré y me lo llevo para México, que allá como que el clima es más fresquito. Aquí tiene. Muchas gracias. Me dejaron los dos en 50 reales. 10 dólares los dos, 5 cada uno. Me hicieron un pequeño descuento de 3 reales. Chao, qué oferta. Vale, me ahorré un montón. Gracias. Gracias. ¿Una 40? 3% está cariño, carito. 3% es ahí 33. 3% ok. ¿Tú es bueno? No, pero estoy bien, muchas gracias. Esta es de 40, la cualidad es mejor también para revender. Si puede botar el dobro de valor en revender. A ver, esta cuesta 40. Pero yo la vi más barata en las tiendas. ¿De esta ahí no? Sí, yo la vi, yo la vi, sí. Yo la vi en 30 en la tienda el otro día. Bueno, la verdad es que sí está bonita. ¿Qué dices? Tiene buen poder de convencimiento. La que no sabe decir que no y yo. Ok, a ver, préstame esta. ¿Cómo me queda? ¿Me queda bonita? Claro, él me va a decir lo que sea, ¿sabes? Para que le compre algo. Ok, nada más tengo esto. No es cierto. Ahorita te lo pago. ¿Cuánto me dijiste? 20, ¿verdad? Ok, 40 cuesta. Perfectísimo. Mira, me veo bien. La verdad me veo bien. Me veo coqueta. Me sirve para guardar el billullo que me sobró. Mis 10 realitos. Yo pensé que llegando a la esquina ya se acababa la calle, pero sigue más para allá. Y miren todo lo que hay del otro lado, que hay hasta una mezquita, o sea, impactada. Para que pidas autocontrol en las compras, en la mezquita. Miren todo lo que acabamos de recorrer. Pero, o sea, es muy grande este lugar. ¡Wow! Y veo que empiezan a bajar los precios. Me da una rabia. Y uno sigue y sigue caminando y los precios empiezan a bajar de 17 reales. Bueno, 18 redondeados. Los pantalontitos no se transparentan. Tan frescos. Mira, a ver, suavecitos. Y a medida que va avanzando como, no sé, se va haciendo, no sé si más tarde o más temprano. No sabría cómo decirte eso. Va llegando más y más gente. O sea, ya se ve como más llenito el pasillo. Se empieza a ver como más movimiento. Chamo, creo que acabo de encontrar el tesoro. Unos chorcitos en 9 reales. Uno, dos, como dos dólares locas. Buenísimo. Hola. Todos cuestan 9, bueno, 10 reales. Ok. A ver, y mira. Estiran y todo. La tela se ve buenísima, chicos. Para 10 reales. Hay que cobrarnos un poquito más grande. Hay que ser realistas. Yo no entro aquí. Vamos a ver uno más grande. Yo no sé si tengo un novio o un hater. Porque yo, ay, felicísima con mi chorro. Y me dice, flaca, eso te va a apretar el papo. Y yo. La papúa. No es necesario que rompiera mis ilusiones de esta manera, ¿viste? ¿Me amas o me odias? Dímelo. Sí, sí, te ve apretar papo. Pero por 10 reales yo creo que sí me dejaría. Anda, sí. Qué risa que venden cerveza. Bueno, sí, ¿verdad? Todavía de noche. Hola. ¿Cuánto cuesta la cerveza? Está 6, ¿sí? ¿6? Sí. Ok. Una cerveza. Y una tío que no, está gelada, por sí. ¿Helada? Mira que si me la da, me la dice, te voy a dar una bien fría para ti. Me gusta, me gusta. Obviamente te puedes venir de fiesta a tomar cerveza y a comprar. Ah, qué plan tan divertido, ¿viste? Me encantó. Sí. O sea, le está echando ganas, mi amigo. La cerveza está hasta abajo. Chamo, creo que ya no tiene. Se me rompió el corazón en este momento, ¿viste? Dice el destino que tome más agua, pero no. Ya son las 3 y media de la mañana y ya empezó a abrir la parte de la feria de madrugada. Quiero niña, ¿verdad? ¿Por qué te llamas así? Abres a la hora que tú quieras y la gente afuera abre más temprano. Chamo, no me hagas esto. O sea, si vamos a madrugar, madrugamos todo. Todo por igual. Pero, bueno, eso ya yo lo grabé en el día. Si no has visto ese video, me parece una falta de respeto hacia mi persona, pero de igual manera te lo voy a dejar aquí abajo, ¿viste? Como para que te entretenga. Te venden también los shorts de jeans y mi amigo me dice que mayoreo a 20, a partir de 4, 20 reales y uno solo 30. El problema es que yo tengo 25. El problema es nada más que me quedan a mí 25. Voy a ver si me quieren vender uno en 25, vale. Conchale, qué problema. Este, este está bonito. ¿Cómo te va? ¿Cómo viene? Ajá, ajá, creo que 38. Chamo, si me lo dejaron barato, qué emoción. Y ya, y ya. Este me largo de aquí, te digo, porque ya. Aunque si tú quieres, si quisiera, pudiera, ¿oíste? Porque aquí te aceptan tarjeta, aquí todo el mundo está conectado. Bella, no tienes efectivo, no te preocupes. Te sacan aquí tus maquinitas espectaculares para que te cobren. Te cobramos que te cobran. A ver, ya llegó mi pantalón. Yo creo que está bien, sí. Está delgadita la tela de jeans, pero no está nada mal. Está bien, ok, está. Me lo llevo. Muy te obrigada. Muy te obrigada. Acá está mi última compra del día. Espero que me sirva. Claramente está que uno no se puede medir cosas aquí. Aplicamos la de este. Creo que está un poco grande. Está bien, está bien así, mira. Con confianza. Mira, aquí Alex vende como los shorts de Nike en 13 reales. A ver, oh, mira, ¿ves? Esa es la tarjeta y toda la cosa y que el Alex moda. Al mayoreo y al de tal, mira, invierno y verano. Tiene un buen de clientes. O sea, este hombre no para. Mira, a ver, esa es la cara de un hombre que sabe que está haciendo su realito. Un hombre que se está llenando el bolsillo el día de hoy. Chamo, yo quiero estar así de feliz contigo. Y yo te ayudo. Si te ayudo a vender, me das un real por pieza. Algo, un alguito. Yo en bolso. Yo sé guardar cosas en una bolsa. Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios qué tal te pareció en tu ciudad, en tu país. Existe una feria de madrugada, una feria nocturna de ofertas. Y nos vemos pronto en otro video. Chau, chau. Chama, te diré que... Ay, la atropellada, la muerta. Te diré que comprar da hambre, ¿oíste? Me gasté todos los reales y ya no me quedo ni para comprarme. ¡Qué agresividad! Ni un elotico, chamo. Ni una mazorca, ni una maíz con sal. Tengo hambre.